bienvenidos a un día más al canal hoy os traigo el borde conmigo como voy a dejarlo por algún lado por aquí la foto vale es el mismo que estamos bordando siempre voy a poner por aquí un botecito de aquí mirad lo que tengo se viene conmigo siempre el botecito pues vamos a abordar este vale estará saliendo como os he dicho vamos a coger el punto azul en este de aquí que es el número uno aquí tengo la agujita aquí por nada chicas hoy hoy voy a tener dos vídeos así que hoy ayer no tuviste vídeo pero hoy va a ser vídeo doble hoy voy a tener dos uno cortito y otro oeste vale yo no sé lo que es mañana pues ya sabéis que tenéis en el directo vale que sobre la tía y algo estaré por aquí en el directo que ya toca en el domingo pasado no pude hacer el vídeo y la verdad pues eso echaba de menos a todas y nada voy a ahora cuando termine de grabar pues editar en los dos vídeos y subirá pues no sé si uno se subirá ahora y otros luego más tarde es que no lo sé porque me falta todavía editarlos y todo aunque el otro vídeo ya está editado y todo pero me falta editarlo más para no estoy quitando nada realmente estoy uniendo estoy uniendo porque claro es un vídeo especial vale del canal que estoy haciendo entonces tengo que estar uniendo y pero no estoy recortando nada realmente ya lo veréis y quería pues eso que más o menos que saliera un poco en condiciones bordada pues he bordado mucho realmente he bordado más en el aspecto de avanzado de avanzar el forer todavía no le he cogido realmente en toda la quincena no sé por qué no le he cogido pero si quiero ir cogiendo lo también a ver si puedo terminar el tercer folio que me queda por terminar y empiezo con el cuarto ya que ya tenemos encima nos queda pues un mes y algo para el sal de cristia y rosa lo que ya que estuvimos hablando en medio de agosto yo no sé si la haré como dije puntada especial lo mismo la hago en puntada normales que para complicarme ya tengo el punto de línea para complicarme y el nudo francés lo que complicarme más yo voy a lo cómodo porque esto pues eso es para disfrutar y está tranquila no para estar tensa ni está complicando de nada porque es que luego una vez empezado parece que te da un poco de de cosas de quitarlo y decir voy ahora lo voy a hacer de esta manera y cuando ya llevas un buen trote entonces no sé yo ahí estoy todavía hay lo inmaterial y todo lo tengo en lo único que estoy y pensativa en ese en ese aspecto pues nada la verdad hoy es sábado y hoy estoy bien espero pasar el sábado lo mejor posible mejor que el sábado pasado realmente porque el sábado pasado pues lo pasé bien claro lo pasé bien porque vienen mis hijos y eso pero el día antes tuve ahí un pequeño problemilla que estuve todo el fin de semana un poco mal sigo todavía pero ya lo estoy llevando un poco mejor pero sigo todavía yo la verdad que es que me pasó una cosa el viernes que me asusté mucho me asusté muchísimo yo no me esperaba lo que me iba a pasar pero yo me asusté me asusté que que me daba miedo ya ya me daba miedo ya me daba miedo me pasó a mí eh no pasó nadie de mi familia mi familia no se enteraron nadie nada solo se enteró mi marido porque estuvo aquí conmigo el viernes entonces pues yo me asusté entonces pues yo me asusté y claro yo si sábado me lo pasé bien por eso porque estuvo aquí mis hijos pero no no me lo pasé muy bien que digamos por dentro y nada pues eso que espero pues hoy estoy bien estoy con delidad todavía y eso pero estoy bien estoy contenta realmente estoy contenta no sé por qué espero que esta alegría me dure todo el día porque si no vamos más así que por eso he bordado bastante esta semana me he dedicado pues a bordar bastante esta semana no me he dedicado ni a emparejar porque ya sabéis muchas que yo muchas veces cojo desmonto todo y luego vuelvo a montar todo que yo soy así pero yo esta semana he dedicado a bordar lo que no está escrito bueno a bordar he bordado bastante proyectos pero lo que he hecho más ha sido avanzar y avanzando voy a hacer una lista he pensado ayer lo pensé voy a hacer una lista con los proyectos que tengo casi que estaban a punto de terminar para meterlos para dinero si no lo terminó antes para meterlo para dinero para ir terminándolo a partir de enero para antes eso es lo que estoy ahora pensando en realizarme la lista es más aparte para los que vayan a entrar y los que y los que voy a llevar para el 2024 vale pues tenerlo en eso porque iré y vas muy rabia tú planeando la cosa voy así porque los meses se van pasando y nosotras las que bordamos y las que hacemos vídeos por los meses se pasan volados cuando te descuides hasta el final de mes entonces no quiero que me pide el toro que llegue en medio de diciembre y que tenga que estar subiendo avances estando bordando haciendo vídeos de bordar conmigo ya sabéis que el mes de diciembre también hacemos los vídeos de más o menos de los proyectos que se vienen para para enero ya sabéis todo el traje que llevamos nosotras a partir de diciembre con los vídeos entonces para no pillarme yo las manos que no me se ajunte todo pues ya voy a ir planeando las cosas y lo mismo voy a ir dando ya cosas para ir subiendo para esos meses también deciros que no me se ha olvidado eh del vídeo que tengo pendiente con vosotras de los proyectos que llevo empezado vale solo me queda ese vídeo por subiros ahora mismo no he podido porque ya sabéis que cuando subí los otros subí varios que me habían pedido y llegó la semana pasada que es cuando ya pues tenía que yo estar haciendo cosas aquí en casa para cuando veniesen mis hijos y eso no pude grabarlo y esta semana poco eso me he dedicado a bordar por el problema que tuve el viernes porque lo tenía muy condolido y no he subido arriba para nada entonces estoy por aquí abajo entonces yo todos los proyectos que tengo en marcha los tengo arriba y tengo que subirme el móvil, el grupo de para arriba el mantel entonces como no he podido subir pues no lo he podido grabar cuando pueda no os preocupéis que os pongo el vídeo de los proyectos que llevo en marcha todos se vaya a asustar muchísimo realmente se vaya a asustar pero bueno bueno esto es un hobby y lo importante es disfrutarlo de todos los que llevo empezado claro yo creo que voy a ganar más de una y más de una se vaya a asustar le va a decir has empezado mucho que no sé qué intenta terminar nada que yo ya terminaré cuando tenga que terminar yo no tengo prisa ninguna yo la verdad disfruto muchísimo lo que a mí me gusta disfrutar de lo que hago ya está esto es un hobby por lo menos yo lo tomo como un hobby no tengo nadie que vaya detrás de mí diciendo que tienes que terminar porque yo gracias a Dios a todas las colaboraciones que he hecho no me han pedido que realicen que realicen un proyecto ni nada así que y aunque me lo pidiese yo se lo haría con mucho gusto no me importa hacerlo para eso estoy para la verdad yo creo que empiezo realmente porque al llegarme pues porque no es no es lo mismo verlo en foto que verlo realmente aquí lo estás tocando tú lo estás viendo tú y es un proyecto que si madre mía tengo ganas de empezarlo tengo el me gusta hacer quiero hacerlo quiero y ya estás haciendo el vídeo y ya está tu cabeza dándole vuelta de cómo cómo lo vas a preparar y cómo lo vas a hacer y deseando determinar el vídeo para preparártelo y empezarlo porque este el de los conejitos si hay visto el vídeo de la colaboración que hice ahora os hablaré de otra cosa que ahora he mirado para allá el de la colaboración que hice os dije que iba a empezar ese si lleve los bastidores pero me entró una ansia cuando le puse el bastido de meterle la aguja exagerar me 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 esto no lo hice pero fue para el vídeo y me puse a allá meterle la aguja porque ya tenía los bastidos no iba a ponerle nada de de organizadores ni nada y el pin y el imán ya lo tengo porque ya sabe que yo aquí mi sitio tengo ya unos cuantos hechos y va como enhebradores pues si me apetece alguno para no estar haciendo cada por tres imanes y todo eso pues ya los tengo hechos cuando me apetece uno yo cojo me miro mis imanes el que más me guste el que más vea yo ahí voy y lo coloco no tengo que esperar más que se seque que esto no ya lo tengo cuando veo que me quedan pocos imanes pues me hago otros cuantos más y y lo guardo para cuando a ver vale cojo y lo guardo para que es que hoy pasan muchos coches por aquí y eso es lo que yo realmente hago yo ya me dejo las cosas preparadas los organizadores no los organizadores según el proyecto que vaya cogiendo pues voy ya poniendo sus pegatinas con el número de organizador y ya está en el en el sample ese el organizador no me lo he puesto por número por número de como viene normalmente en los no me lo he puesto así esa es la primera vez que voy a hacerlo que lo he hecho con la numeración del hilo eh yo ningún organizador de esto tiene la numeración del hilo siempre pongo del 1 hasta el 20 pero del otro sale ese si lo he puesto la numeración quería probarlo así así que pues ese el que voy a probarlo de esa manera pues nada pues realmente pues como he estado comentando lo estoy pasando genial bordando este me queda muy poco eh el de los conejitos me quedan las medias puntadas porque es que ayer no bordé ese y entre de ayer creo que tampoco bordé ese no me acuerdo muy bien no tampoco bordé llevo dos días sin bordar en él lo tengo aquí porque el que quiero ir cogiendo para ir terminando realmente este lo cojo pues al rato por la noche cuando me meto este por la noche borda un poquico lo cojo es cuando lo cojo a ver un poquito lo cojo lo cojo vale no se si hay más puntos mira aquí pues voy a gastar este hilo para no meterlo voy a gastarlo voy a gastarlo ya que tengo aquí unos un poquito de puntitos de estos azules la verdad pues me está me está gustando como voy yo con las cosas hoy no sé lo que coger realmente hoy no tengo nada pensado no tengo nada pensado para coger así cambié el bastido del pueblo rosa lo cambié y estuve probando con el soporte de madera genial ahora sí puedo decir que he avanzado bastante ya tengo mis mil puntadas hechas incluso más de las mil puntadas ya subiré los avances porque hasta el día 12 no se sube lo mismo puede ser que lo coja otra vez y le de algunas puntadas más porque la verdad que me encantó bordarlo el otro día la verdad que estuve toda la tarde al ratito que estuve con vosotras bordándolo y estuve toda la tarde ahí en el sofá con el soporte porque yo estaba preocupada y digo ya veré cómo no voy a poder avanzar hay todo el trozo este y no sé qué y ella me estaba montando mi película en mi cabeza pero no sí sí avance se avance entonces pues más de mil puntadas así que pues estoy muy contenta ya estoy en la zona ya no estoy cielo cielo eh estoy en una zona que es azul y verde porque ahí me chocó un poco el verde porque había un azul oscuro y en otro símbolo me pedían verde y yo me quedé ahí un poco chocada y yo no cuadra el verde con el azul este y yo a ver si he metido yo la pata o cualquier historia estuve mirando el organizador estuve mirando la foto pero si cuadra, si cuadra no he metido la pata si cuadraba pasa por claro entre un azul oscuro a es que no sé si era un azul así a un pelín más oscuro que este y luego era un verde un verde no sé si un poco más claro que este o que ya me confundí y digo algo estoy aquí haciendo mal y digo que no me cuadra ni los colores esto aquí verde y azul aquí arriba no sé pero si en el dibujo se cuadraba que era de ese color entonces ya me quedé tranquila y digo pues nada pues se queda así porque aquí en el dibujo se cuadra porque yo cuando no veo así la cosa un poco muy clara me fijo mucho en el... porque en el gráfico tampoco me... no le veía el color exacto de lo que me pedían entonces me puse verlo en la foto y si que cuadra ya que chulo ese está muy bonito y nada pues a ver que aquí tengo este hilo que este hilo no lo puedo cortar hasta que no empiece con ese... color que hay ahí para pillarlo y aquí este sí este sí ya lo puedo cortar porque ya lo tengo pillado bueno, deciros que hoy he grabado de esta manera porque... realmente quería hacerlo así así me veis un poquito también a mí jiji aunque estaréis cansados ya de verme verdad me veis mucho ya... en los vídeos yo la verdad que me lo paso genial aquí como grabando y todo yo... yo... pues eso... hay veces pues cuesta un poco más porque a la hora de editar pues... cuando hay que editarlo porque yo no suelo borrar nada yo tal como grabo así subo yo solo edito para subir a mejor alguna foto o... o cualquier historia pero no edito ni para borrar ni... ni para retocar ni nada lo mío es natural realmente cien por cien es como me veis y hoy he querido grabar de esta manera porque... siempre grabo así de frente de mí y enseñando el proyecto pero... hoy he decidido de grabaros así me apetece grabaros así lo... hoy... vale... pido perdón para las que no le guste a mi papá si que quiera ver más el diseño vale... aunque así lo veis realmente pero más de lejos así me veía a mí que estoy aquí si ahora he salido con la alcafa ya saben que yo me pongo gafas para... para... no cansa la vista porque a mí me dijeron por eso que tenía el lado... el ojo izquierdo como vago algo de eso me dijeron bueno... este lado ya lo tengo realizado vamos a irnos para este ya quitamos esos puntos de ahí pues no lo voy a dejar ahí esos... así... vamos a ir quitando esto de aquí y lo voy a empezar... a ver... voy a ver si puedo pillarlo que no se moleste esto bueno... lo mismo ahora pillaremos... cogeremos el rosa ese como aquí hay rosa porque este y este no son iguales eh... esto es rojo y esto es como un rosa así... como fuchsia o algo así... más o menos... vale... vamos a brillar ese... y así... como estaréis viendo... estoy yendo parejo eh... más o menos... menos por esta zona... porque aquí iba a ponerme... pero aquí tengo... no sé si pon... mira... me voy a poner ahí... estoy viendo que no me llega la pinza ahí... aunque podría subirlo más para arriba... lo mismo ahora lo subo un poquito para arriba... a ver... pues nada... pues ya... a partir del lunes ya subiré avances... de mío y de mi marido... claro... lo que ha hecho todo el mes... ya sabe que él está haciendo un cuadro de... punto de diamante cuadrado... para las que soy nueva... pues eso... es uno de... una... India... el grandícico... ya lleva más de la mitad... realizado... así que pues... os subiré... os enseñaré... os enseñaré... los avances... aunque el traje no coincide con la foto... pero se está quedando chulísimo... a mí me está gustando... pensaba que nos iba a quedar muy bien... ahora nos falta la cara... claro... la cara todavía no hemos llegado a la cara... hemos llegado... a la cara del cuervo... o... no sé lo que es eso... me acuerdo bien lo que tenía ahí... en el último año... eh... se ha acabado el punto... no hace un 13%... de presencia de... y... eso sí se ve bien... la cara de la India... todavía no se ve... pero... ya se ve... pues... toda la parte de abajo... de la camiseta... de los collares... y de todo eso... ya se ve... que ahí pues... saldrá... tanto el de... como el mío... y... nada... a ver... cómo vamos... vamos bien... jajaja... ahí visto... yo aquí... tengo todo... muy bien organizado... mirad... así... lo tengo todo... esto fue... lo que me llegó... la verdad... que me viene genial... los... cajuaneras... sí que tengo muchas cosas aquí... realmente... pero... me hace falta todo... me hace falta todo... pues ya sabéis que... nosotras la bordadora... pues... pues tenemos que tener... de todo aquí... no sé si me llegará... un... he pedido... porque... me han... se han puesto en contacto conmigo... otra vez... la tienda... esta... de... las bolsas... y... la verdad... pues... se agradece... he pedido... no sé si me llegará... porque todavía no me ha contestado... ni nada... pero... yo creo que sí me llegué... he pedido... como... un... mecese... especie de... costurero... lo voy a... lo voy a... como costurero... no costurero... no costurero... de meter hilos... y tijeras... y... no... eso no... lo he... pedido más... como costurero... para meter... proyectos así... vale... con sus hilos... y... unas tijeras... y... una cajita de ésta... el motivo... porque... cuando... a lo mejor... estoy... por la noche... y quiero bordar... para no llevarme... todos los folios... todas las cosas... a mano... pues... lo tengo todo... metido ahí... y entonces... cojo el bolsito... y me lo pongo a la mía... y lo tengo todo ahí... entonces... ahí... pondría... dos... proyectos... así... bueno... así de pequeño... o un pelín más grande... y... avanzando... porque yo... realmente no tengo problema... de mezclar los hilos... con... con otro... ya sabe por qué... porque los... los organizadores de éstos... vienen con su código... de la tela... entonces... yo puedo... perfectamente... mirar... el código de la tela... y... que no hay pérdida ninguna... de... que se pueda... mezclar... entonces... he decidido... cogerme uno de esos... ya lo veréis... está muy chulo... eh... lo he cogido así... como... de muñequito... porque había... de estos así... como... de círculo... de... necesidades... sencillos... y vi uno... que llevaba... pues... como... retalicos... de diferentes... dibujos... y... colores así... más... más vivo... como... rojo... y... marrón... es que no... ahora mismo... bueno... ya lo veréis... no creo yo... si me lo manda... no creo que tarde mucho... mandármelo... ahora voy a cogerme... este... este... pues... este es el rojo... yo sé que esto de aquí... suena el rojo... que es el 19... yo creo que estos son... rosas... que es el 20... vamos a coger el 20... y nos lo quitamos de encima también... como todavía... vamos bien de tiempo... ya se os voy explicando... y es muy bonito... eh... y... lo he cogido especialmente para eso... eh... ya lo veréis... y ya veréis... como... no sabéis otro vídeo... realmente... porque ya sabéis que yo... nuevamente... todo lo que me llega... pues... lo utilizo... e intento utilizarlo... eh... ya sabéis que todo lo utilizo... todo lo que tengo aquí... son de colaboraciones... si queréis saber... cualquier cosa... me lo podéis comentar... o... iros al canal... que ahí están los vídeos... de todo... ¿vale? porque a mí me gusta utilizarlo... para que... veáis vosotros... eh... como se utilizan... realmente... esto... realmente... también... se... ponían... que era como... bueno... aquí tengo yo pinza... porque normalmente... separo las pinzas... con los hilos... porque lo pongo en la tapadera... pero... como os he dicho... por eso lo quiero hacer... de esa manera... nuevamente... esto... esto fue lo que yo hice ayer... jeje... jeje... esto es del gato color inchi... jeje... jeje... lo que era... igual que esto... ¿vale? igual que esto... pasa yo aquí... no tengo los hilos puestos... ni tengo nada... yo esto lo utilizo... para ponerme mi metro... para medir mi tela... mi cera... yo sé que tengo otra por aquí... pero... estoy utilizando esta... porque tengo... todavía aquí... para que quiero utilizar la otra... y tengo... friso aquí... en la... página pone... para poner las bobinas de hilos... de... así... como esta mismo... ¿vale? estas son de los paisajes chinos... jeje... pues... pues... esto sirve para lo mismo... ¿vale? pues yo este... lo estoy utilizando... de esta manera... para poner mis... mi metro... y todo eso... esto no lo estoy utilizando... ¿eh? esto no está ni pinchado... ni estrenado... ni nada... lo tengo aquí... como de adorno... y esto... lo... ahora lo estoy utilizando... como... para meter los... retalitos... estos de hilo... es que encima... que me viene genial... porque yo cojo... mi tijerita... y me lo llevo a mi sitio... y lo tengo ahí... me viene genial... así que... lo tengo para eso... así que... aquí tengo otra caja... esta caja... que me la bajé... el otro día... bueno... era un mes... creo... no sé lo que tengo aquí... vale... la bajé hace un mes... estaba sin estrena... y quise cambiármela... porque... se acuerda que tenía... una de unos ositos... pues quise cambiármela... para... para... cambiar un poco... y esta... creo que la voy a poner... para... eh... neceses... porque aquí... ya podría poner... mi... imán... mira... aquí tengo... mi imán este... vi el otro día... que yo no lo sabía... que yo no lo sabía... ahora que lo tengo en la mano... a una compañera... yo no sé si esto... será igual... a ver... no lo sé... mira... sí... 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 vi... una compañera... que quitaba... esto de aquí... yo... a mí me llegó... a mí me llegó... mirar... lleva un práctico... yo no lo sabía... y ahora que lo he sacado... lo he querido... lo he querido probar... y estoy mirando por delante... a ver... por si acaso... no... por delante no lleva ninguno... pues mira... esto... así es... lo voy a dejar... porque... realmente... no lo estoy utilizando... ahora mismo... lo tengo más de adorno... vale... voy a dejar... pero quería... quitarlo... para ver si era cierto... o no era cierto... pero sí... sí... tiene... la pegatina esa... pues lo vi a una compañera... y me quedé así... parada... y digo... pues... yo... creo que tengo uno de estos... digo... yo... creo que hice el vídeo... y yo no quite pegatina... ni quite nada... para que vean... pero si se quita... pues esa caja... lo mismo irá para el F6... ya le meteré yo ahí un enhebrado... y un corta hilo... un corta hilo... un corta hilo... va a ser un corta hilo... no va a ser una tijera... eh... un corta hilo... le voy a meter este... que tiene su capucha... y ahí... pues iré... poniendo... pues... dos proyectos... o así... con sus bastidores... porque ya sabe que yo... utilizo bastidos... y todos mis proyectos... llevan sus bastidos... suele llevarlos... vale... entonces... pues... intentaré... ponerlo ahí... estos proyectos pequeños... para ir avanzándolos... durante... cuando ya me vaya a acostar... mientras veo la tele... y eso... pues me pongo ahí... le doy una apuntada... para no ponerme... el soporte de bastidón... y ponerme con uno grande... pues tú con uno pequeñico... pues me voy... voy terminándolo así... los grandes son por el día... y los pequeñicos... son por las noches... te estás de relax... pequeñicos... que... los pequeñicos... son peores... que los grandes... tienen más historia... aunque este no... este no tiene mucha historia... este... si... quiero ya... esta semana lo termino... lo único... pues... hay noche que me apetece... otra noche que no me apetece... la noche no me apetecía... y creo que en la noche tampoco... como estuve con el pueblo rosa... y ahí estuve con el gato color inchi... me lié con el gato color inchi... y ahí estuve toda la tarde... y nada... ahora mismo terminaremos... de bordar... y ya me dedicaré ahora... a... a subiros los dos vídeos... ¿vale? aún me queda... el otro vídeo... me queda editar algunas cosas más... y os subo... ya... el borda conmigo... y nada... pues... la agenda... creo que... empezamos mañana... eh... me dé el noviembre... que no lo sé muy bien... porque no he apuntado lo de ayer... entonces... no sé yo... si mañana... estamos a... a ver... mañana estamos a 1 de octubre... pues... no sé si mañana... haré la agenda... o me espero para el lunes... y la hago con vosotras... ¿vale? yo lo que vaya haciendo... pues ya me lo voy apuntando yo... y... así el lunes... pues hago el borda conmigo... pero haciendo la agenda... juntas... para la semana... o... para la quincena... yo creo que lo vamos a hacer... para la semana... aunque... la semana... aunque vamos a adornar la agenda... para las dos semanas... pero los cuadrantes... lo haremos... lo haré para la semana... no lo haré para... aunque... para... a esta semana que viene... me va a tocar... poner... un cuadrante de más... por el motivo de... Porque como mañana ya Uno, que es domingo Pues yo nuevamente lo hago De luna a domingo Entonces habrá dos domingos Ahí En esa semana Pero bueno, no pasa nada Ya veremos como lo hacemos Vamos por aquí Para que se ponga todo bien Y se vea bien Ya la siguiente semana No sé como lo adornaré realmente La portada lápiz Porque la primera ya la tengo adornada Solo falta poner por los cuadrantes El día de la semana Y poco más No queda mucho Ya sería para la próxima semana Adornada por la La semana esa Entonces pues Voy a intentar a ver Como lo puedo hacer Creo que llevo en marcha 15 proyectos Creo No lo sé Porque hay sitios Que no he puesto todavía proyectos Pero hasta donde he llevado Creo que son 15 Pero me sobran Me sobran Me sobran Para ir tocando Mi caja está Súper vacía Más vacía que antes Lo que las tengo Toda arriba Ya me sobran Ya me sobran Hasta bolsito Claro Cuando los guardo Pues ya los saco De la bolsa Le quito el enhebrador Lo quito Todo Bueno las agujas Creo que también Las quito Creo que sí Y lo guardo bien guardado Doblado En su bolsa De Del kit Porque si no Abultaría muchísimo Y Ocupa mucho sitio Y lo voy haciendo así Menos los organizadores Y los organizadores Es verdad que No los quito Los dejo Tal Como me viene Y nada Pues esta tarde No se lo caren Realmente No se si me apetece Contar O me apetece De la empresa Que el otro día Cuando cogí La tienda de juguete Estuve muy entretenida Y contando Así que no se Si hoy Cogeré algo De contar No lo se No lo se Mire Puchita Coge El sample Pero es que El sample Si lo cojo Como le he puesto Un bastido Tan grande Pues en el soporte De madera A lo mejor No me va a venir Bien Tendría que Colocármelo Aquí Y ya no se Si colocármelo Aquí Y ponérmelo Encima de mis piernas Para que Puede bordar En el sofá Porque aquí Todo el rato Pues no puedo Estar yo Bordando Aquí puedo estar Un rato Pero Mucho tiempo No puedo estar aquí Entonces pues Está saltando De un lado A otro Pero es que Voy cogiendo Los colores Que vienen Y por no Enhebrar Por no guardar Lo que me sobra Pues nada Pues no sé Lo que haré Realmente Con el sample Si lo haré hoy O lo dejo Para mañana Aunque no lo he tocado Y lo voy a ver Tal como Si lo cojo Mañana Lo voy a ver Tal como Lo dejé En los avances Creo que fue Pero no lo he tocado No me ha dado Tiempo a tocar Así que pues No sé si Tocarlo hoy Que también Quiero Tocar Otras cosas Que me apetece Bastante Tocar Bueno Coge Porque el cuarto de costura También Tengo ganas De cogerlo Y va por la máquina Ya tengo la parte Abajo De la máquina Realizada Me falta Pues eso La máquina En realizarla Que me la bajé Para realizarla Y ahí estoy Esa la tengo también De tela blanca Y también tengo Para coger Tela blanca El ruso Que no ha empezado todavía El folio 3 El segundo folio Está ahí Lo tengo durmiendo Un poco El mes de septiembre La tengo descansando Porque ya baja tanta calor Pobre todo el verano Que me ha dicho Déjame descansar Este mes Ya me cojo Así que no sé Sí, dije que en ese Iba a empezar El segundo folio Pero No sé si el segundo folio Tira para este lado O para abajo Creo que tira para este lado Creo que este folio No sé si es el 5 O es el 4 Porque creo que son 6 folio Si no me equivoco Así que yo Quiero tirarme para abajo Para la parte esta de aquí No quiero tirarme Aunque ya está preparado Creo Para avanzar para abajo Creo que lo dejé preparado ya Voy a tirarme para la parte de abajo Pero doy de todo Lo más difícil Porque sabe que Ese lado Pues tiene también Su problemilla De cambio de color Los símbolos son Muy oscuros Realmente La verdad que son muy oscuros Eh Ya podían haberlo hecho Unos símbolos más Llamativos De colores Así que pues Damos nosotras Identificarlo bien Porque hay muchas veces Que te tienes que Fijar muy bien Para no meter la gamba La gamba pues Mete la pata Yo suelo Meter muchas veces La pata Pero bueno Voy quitando Y voy poniendo Es lo que pasa Es lo que pasa Es lo que tú estás Cuando te Te equivocas A ver Estamos terminando ya el hilo Y ya Me despido Porque así ya No dejo el hilo Por aquí colgando Si no se pone feo Después Cuando lo cojas Se pone todo lleno De pelusilla De esa Y ya no vale Voy a cerrar Voy a cerrar Y así ya lo dejo Más o menos Pues no se lo que cogeré Realmente Oye Pues lo mismo Cojo el sample Aunque mañana Lo mismo También lo cogeré Con vosotras Si lo cojo Pues veréis El avance Que he dado Si me da tiempo Que me toca Subitito Pide Y editado Pide Así que No sé Lo que me dará Tiempo Hoy A ver Pues nada Pues ahora sí Me he quedado Un poco callada Pues estaba Concentrada Para rematar Ahora sí Ahora ya os dejo Espero que os haya gustado Dais al like Si os gusta Si os ha gustado el vídeo Compartid En redes sociales Donde queráis Suscribidos Las que no estéis suscritas Y gracias a todas Las que os hayáis suscritas Las nuevas Y las que me seguís Desde el principio Muchísimas Muchísimas gracias Y ya os espero Mañana En el En el Directo No fáis Chau Chau